Los osos polares son fascinantes criaturas que habitan en uno de los ambientes más fríos del planeta. Aquí te dejo información detallada sobre ellos. Hábitat y distribución Los osos polares viven en los cielos permanentes del casquete polar y las gélidas aguas que circundan los icebergs y las llanuras quebradas de la banquiza ártica. Se encuentran principalmente en regiones como el oeste de Alaska, la isla de Rangel en Rusia, el norte de Alaska, Canadá, donde se encuentra el 60% de la población mundial de osos polares, Groenlandia, el archipiélago Svalbard en Noruega, la tierra de Francisco José o archipiélago de Fritjof Nansen en Rusia y Siberia. Características físicas Los osos polares son los carnívoros terrestres más grandes del planeta. Los machos pueden superar los 500 kilogramos de peso, y algunos ejemplares han llegado a pesar más de 1.000 kilogramos. Las hembras pesan algo más de la mitad que los machos y llegan a medir 2 metros de largo, mientras que los machos alcanzan los 2.60 metros. Tienen una gruesa capa de piel negra que atrae y mantiene mejor la radiación solar, lo que contribuye a mantener el calor del cuerpo. Su pelaje blanco actúa como un perfecto camuflaje en la nieve y el hielo. Los osos polares tienen varias adaptaciones que les permiten sobrevivir en las condiciones extremadamente frías del Ártico. Los osos polares son excelentes nadadores y pueden nadar largas distancias durante varias horas seguidas. Han sido rastreados nadando de forma continua durante 100 kilómetros. Utilizan sus patas delanteras para impulsarse por el agua al estilo del nado del perro, mientras que las patas traseras y las piernas las colocan en posición horizontal y se usan como timones. Además, tienen adaptaciones para hacer inmersiones poco profundas cuando acechan a sus presas, nadan por témpanos de hielo o buscan algas. Capa de grasa. Poseen una capa gruesa de grasa de hasta 11 centímetros, 4-3 pulgadas, de espesor, que los mantiene calientes mientras nadan en el agua fría y también cuando están en tierra. Termorregulación. La temperatura del cuerpo del oso polar, que normalmente es 37 grados centígrados, 98,6 grados F, se mantiene a través de una gruesa capa de piel, una piel dura, y una capa de grasa aislante, hasta 11 centímetros o 4-5 cm de espesor. Esta adaptación les permite un excelente aislamiento y los mantiene calientes incluso cuando las temperaturas bajan a menos 37 grados centígrados, menos 34 grados Fahrenheit. Pelaje. El pelaje del oso polar absorbe y emite calor radiactivo en forma de ondas, que se transmiten aleatoriamente por toda la superficie epidérmica. No es el contacto con el calor del sol lo que le permite al oso polar sobrevivir al frío, sino su capacidad de retener los rayos intrarrojos. Evitar el sobrecalentamiento. Los osos polares tienden a recalentarse, pues no están adaptados a las altas temperaturas. Para evitar el sobrecalentamiento se mueven lentamente y descansan con frecuencia. El exceso de calor se libera del cuerpo a través de las áreas donde no hay pelo o por los vasos sanguíneos que están cerca de la piel. Estas áreas incluyen la boca, la nariz, las orejas, las almohadillas de las patas, los muslos y los hombros. Los osos polares también nadan para refrescarse en los días cálidos o después de la actividad física. Estas adaptaciones les permiten sobrevivir en uno de los ambientes más fríos del planeta. Alimentación. Estos poderosos cazadores suelen depredar sobre las focas con las que comparten hábitat. También consumen cadáveres, como los de ballenas muertas, si se presenta la oportunidad. Los osos polares pueden vivir hasta los 25 a 30 años en su hábitat natural. Esto se debe en parte a la falta de depredadores naturales y a su capacidad de adaptarse a condiciones extremas. Sin embargo, hay registros de algunos individuos que han vivido hasta los 40 años. Los osos polares pueden vivir más tiempo en cautiverio que en la naturaleza. En cautiverio, donde están a salvo del clima y los depredadores, su esperanza de vida puede variar entre los 30 y los 40 años. Esto se debe a que no tienen que preocuparse por los cazadores o la búsqueda de comida, lo que incrementa notablemente su esperanza de vida. La reproducción de los osos polares es un proceso fascinante que ocurre una vez al año durante la temporada de invierno 1. Aquí te dejo información detallada sobre este proceso. Madurez sexual. Los osos polares alcanzan la madurez sexual entre los 4 y 5 años. Temporada de apareamiento. La temporada de apareamiento generalmente ocurre entre abril y mayo. Durante este periodo, los machos compiten entre sí para atraer a las hembras y ganar su atención. Cortejo. Los machos utilizan diferentes técnicas de cortejo para impresionar a las hembras. Esto puede incluir vocalizaciones, movimientos corporales y exhibiciones de fuerza. Una vez que una hembra ha seleccionado a un macho, se produce el apareamiento. Esta etapa puede durar desde unos pocos minutos hasta varias horas, durante las cuales el macho deposita su esperma en la hembra. Gestación. El periodo de gestación en los osos polares es de 195 a 265 días. Durante este tiempo, las hembras se preparan para dar a luz y encontrar un lugar adecuado para ello. Parto. Al igual que la gestación, el proceso de parto también varía según la especie. En general, las hembras de osos dan a luz a uno o dos cachorros en cada camada. Los cachorros nacen ciegos y sin pelo, y dependen completamente de su madre para sobrevivir. Cuidado de los cachorros, las madres osas son muy protectoras y dedicadas a sus crías. Durante los primeros meses, los cachorros se alimentan exclusivamente de la leche materna y permanecen cerca de su madre. Con el tiempo, comienzan a explorar su entorno y aprender habilidades de supervivencia. Independencia. A medida que los cachorros crecen, gradualmente se vuelven más independientes de su madre. Los osos polares duermen alrededor de 7 a 8 horas por la noche. Además, toman pequeñas siestas a lo largo del día para recargar energías, especialmente en los días cálidos. Durante el verano, los osos polares suelen dormir más durante el día en comparación con la noche. En general, los osos polares pasan un tercio de su tiempo de 24 días durmiendo. Los osos polares están en riesgo de extinción a causa de la pérdida del hielo donde viven y la dificultad para cazar las presas de las que se alimentan. El cambio climático y la destrucción de su hábitat son las principales amenazas para estos animales.